¡Hola! Soy Toño Aldeco. Yo viajo por pueblos y ciudades recogiendo lo mejor de su historia. Pasada y presente, vista a través de los hombres de a caballo. Sus tareas de campo, cultura y tradiciones. Este año celebramos 10 años de historia. 10 años en el que juntos hemos contribuido a crear un mejor país, compartiendo nuestra cultura, tradiciones y amor por el campo y el caballo. Hemos recorrido miles de kilómetros y visitado cientos de ciudades alrededor del mundo. Con profundo orgullo por ser mexicano, comparto con ustedes, en cada edición, esta gran aventura llamada Bridón. Hoy en Bridón, Candelaria Campeche, con su ya tradicional cabalgama. Para su fiesta y sus maravillas naturales. ¡Acompáñame! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es su programa, Bridón. Yo soy Toño Aldeco. Me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión desde Candelaria Campeche, donde por sexta ocasión vinimos a ser testigos de la alegría, del trabajo, de la dedicación de todo este bellísimo pueblo dedicado principalmente a la ganadería. En una época fundada esta ciudad para el comercio del chicle, ya a raíz de la decadencia de este comercio es que toda esta zona se ha convertido en una de las principales productoras ganaderas de todo el país. Mi estimado amigo, don Salvador Farías, me da mucho gusto saludarte un año más, el ver cómo esto sigue creciendo, cómo se sigue manteniendo y se sigue refrendando la amistad a través de actividades como la cabalgata, pero principalmente de una feria ganadera que es todo un éxito y que año con año es esperada por toda la península de Yucatán. Muy buenos días, Toño. Toño, qué bueno que nos visitas de nuevo aquí a Candelaria y pues ayer tuvimos la inauguración y ya ves el municipio de Candelaria y en el estado de Campeche también productores engordadores en este municipio y también los que nos visitan de los estados de Monterrey, de Guadalajara, de Yucatán, de todos los estados aquí de Chiapas y principalmente Campeche, que ya la verdad que estamos evolucionando un poquito más con la genética. Hoy vemos aquí más de 300 ejemplares que tenemos aquí en esta esplanada de la asociación ganadera y la verdad vemos que cuando vienen a las ferias la gente se lleva buenos sementales. Yo soy ganadero también, buscamos que haya buenos animales, buenas becerras, buenos becerros para poder vender bien. Fíjate que cosas que notamos y que hemos visto siempre en esta ciudad, amigos míos, es justamente ese interés, esas ganas por hacer las cosas bien. Si bien es cierto la evolución ha sido gradual, ha sido consistente e importante. Una frase muy coloquial que llegamos a mencionar en su momento, lo mismo come una vaca mala que una vaca buena. Entonces, una feria esperada por todos, nadie se la quiere perder porque aquí vendes, compras a lo grande. Sí, muy buenos días, Toño. Yo creo que hoy en día hemos tenido la oportunidad de contar con nueve estados, nueve o diez estados. Pensamos en el próximo año hacer dos, tres naves más para romper récord en nuestra historia porque hoy contamos con 340 argollas ya vendidas, entran al programa 247 animales. Entonces, tenemos el apoyo de todas las autoridades, tanto municipales como estatales. Pues ahí lo tienen ustedes, amigos. Esta es la gran fiesta de Candelaria Campeche. Juntos vamos a disfrutarla con su cabalgata, con su música, con su alegría y sus caballos bailadores porque, señores, aquí en Más Chimuelo, Más Catuercas. ¡Vámonos! No digas que no, que ya no me amas. En las madrugadas ya no sientes frío, que ya no me extrañas. No digas que no, déjate querer. Pasemos el... Unos minutos de empezar la cabalgata, cabalgata 2017 de Candelaria. Invitamos a todos los cabalgantes para que hagamos una buena cabalgata, llegar al centro de la ciudad de Candelaria, a la Iglesia Católica. Ahí vamos a estar poniendo los caballos al baile. Es el primer municipio que ya tiene seis años, seis años que estamos trayendo aquí al amigo Toño Aldeco, al Bridón. Y la verdad que nos da mucho gusto de que sea la sexta cabalgata en este municipio. Aquí en Candelaria Campeche celebramos la Virgen de la Candelaria, aquí en la caravana del rancho... ¡Sofía! Del rancho Sofías. Amigos, muchas gracias y que la pasen bien, la estamos viendo para la otra, ¿eh? Hola, soy María José, les envío un saludo para Ticimin Yocatán en la cuadra de los loros. Hola, mi nombre es Rosa Berta Núñez Galeana y vengo del pueblito de San Luis, San Pedro Guerrero, municipio de Tecpan de Galeana. Vengo aquí a la feria de la Virgen de Candelaria, de Campeche y pues un saludo a Bridón. Sí, buenas tardes, venimos de Vicente Lombardi Toledano, venimos a una cabalgata aquí al rancho de Pico Farías, conocido como Pico Farías y pues aquí venimos a cabalgar en la feria de Candelaria, me llamo Santana González Mejía y pues venimos a divertirnos aquí con con los amigos. Muy buenas tardes, mi nombre es Perla Cristel Serafín Gómez y soy la flor más bella 2017. Les invitamos a que nos acompañen a la cabalgata que comenzará en breves minutos. Al igual los esperamos en los eventos culturales de la feria. Gracias. Señores, como siempre la recomendación, si tienen tiempo, arreglen sus estribos. El llevar los estribos largos o cortos, les puede significar la peor experiencia de cabalgata. Así es que, como siempre, chequénselos, que les queden a la altura como a ustedes les gustan, que vayan cómodos y sobre todo que vayan seguros. Recuerden que el equilibrio y la fuerza de su cuerpo está en sus piernas. Porque no pueden perecer en compañía de Jesús, no pueden ir con Él en la misma barca y hundirse. Él puede, Él va a salvarlo. Que la barca es un antiguo símbolo también de la iglesia. La barca de nuestra vida atraviesa también muchas tormentas a lo largo de toda la existencia. Cuántos golpes fuertes, como la misma muerte de un ser querido, que van a ser las tormentas de la vida de tu unigénito y el parto de la Virgen María. Al diño, traemos ante tu altar, que a tu trono hoy se le van como incienso. Como pan, te dio gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, mi cuerpo, ¿qué será? He entregado por ustedes. Este es el bellísimo Rancho Sofía, donde se está llevando a cabo la crianza de caballos bellos y caballos muy finos, que seguramente van a generar una mejor industria ecuestre también de la región. Enhorabuena por el dueño, por el propietario y por los ganaderos, que le están metiendo todas las ganas para seguir trayendo belleza y alegría a los pueblos. ¡Ánimo! Vamos arrancando ya la cabalgata. Don Salvador Farías, momentos de gran alegría, de reunión de familia. Cada vez vemos más mujeres, más entusiasmo y sobre todo más participación. ¿Cómo te sientes a casi nueve años, ocho años de que se hiciera la primer cabalgata en el estado de Campeche? El ver lo que se ha logrado. Y aquí fue la cuna de las cabalgatas. Toño, pues muchas gracias. Buenas tardes al auditorio que hoy nos está viendo y nos va a ver. Y estamos arrancando con esta cabalgata número seis, ¿verdad? Sí o no, momento. La cinco, fíjate. Me equivoqué yo al principio de la cabalgata, pero es la cabalgata número cinco. Pues los ganaderos y agricultores del municipio de Candelaria y también de todos los municipios de Alrededor, de Palizada, de Escárcega, que nos acompañan de Champotón, de Carmen, de Campeche. Bueno, de todos los municipios vienen ganaderos acompañarnos hoy en esta cabalgata. Dándole la oportunidad y abriéndole la puerta al protagonismo, a la gente de campo, a la gente de sombrero, que hoy por hoy es la gente que demuestra el principal orgullo por nuestra patria. Compañitos, vamos a darle unos kilómetros enfrente y más fiesta para todos ustedes. Ánimo. Crees que es tuyo solamente, pero es una farsa y te convences que eso acabará, te equivocas. Tu papel es el de ser, esa mujer que se cansó de ver, que ya no toca más, que ya no quiere más. En cambio yo, tengo su noche y su pasión, sus fantasías y su obsesión. Aunque te duela, soy la que en tu cama probó su amor. Tú eres rutina, por eso yo prefiero ser su amante, su amante. Sonia Bravo. La intuición no se equivoca cuando sientes celos, no estás loca. Hoy entérate, yo soy la otra. El de ti ya está aburrido, ya a mí me persigue como un niño. Soy un dulce que siempre le sabe bien. En cambio yo, tengo su noche y su pasión, sus fantasías y su obsesión. Aunque te duela, soy la que en tu cama probó su amor. Tú eres rutina, por eso yo prefiero ser su amante, su amante. Yo tengo su noche y su pasión, sus fantasías y su obsesión. Aunque te duela, soy la que en tu cama probó su amor. Tú eres rutina, por eso yo prefiero ser su amante, su amante soy yo. Y uno de los lugares más bellos que usted tiene que visitar cuando venga a Candelaria es justamente este salto grande. Mi estimado Israel, platícanos un poco de la oferta turística que tiene Candelaria. Claro que sí, Toño, bienvenido a Candelaria. Y pues Candelaria tiene prácticamente una gran oferta turística considerando lo que es el turismo de aventura. El turismo de aventura prácticamente es el contacto del turismo con la naturaleza. El buscar entornos de ser impacto ambiental y Candelaria pues tiene uno de ellos. Salto grande, por mencionar uno en el que estamos, tenemos Pedro Baranda con sus manantiales, con 7.5 kilómetros de manantiales de agua cristalina. Tenemos también lo que es la zona arqueológica del Tigre, conocida como Itzancanac, el Cerro Los Muertos, la comunidad del Tigre. Y también tenemos también lo que es la parte de la cabecera municipal con la historia y todo lo que podemos encontrar. Y nuestro río Candelaria que tiene diversas actividades que podemos hacer. Así como lo escucharon amigos, una de las cosas más bellas que a mí me ha tocado ver es justamente este río Candelaria. Tiene muchas particularidades, además por supuesto de su entorno selvático. Esta zona que es considerada un parque urbano, pero también amigos una reserva ecológica. Los invito a que vengan a conocerla, además a todos los amantes de la pesca. Créanme cuando les digo que aquí es una de las zonas más importantes de pesca que ustedes pueden encontrar en el país. En escenarios majestuosos, selva virgen y del cauce del río que es simplemente increíble. Colores maravillosos los que tiene el agua y aquí encuentran ustedes, róbalo. ¿Qué más? Infinidad de animales acuáticos que están repletos en nuestro río Candelaria. Esto amigos es Candelaria Campeche. De este lado tenemos a Guatemala, hacia el oeste tenemos Tabasco, hacia el norte el municipio de Escárcega. Amigos, es una gran riqueza la que ustedes pueden encontrar y estoy esperando para que vengan a disfrutarla. Seguimos con más. Desde Candelaria Campeche continuamos con Bridón. ¡Sus Romero! Soy Charro, sí, importa que no te guste, así es mi estilo, espero que no te asuste. ¡Diferente! ¡Diferente! ¡Auténtico! ¡Ay, ay, ay! Si vieran como el relincho, has de verlas a todas, contitas por Dios que este hecho brinco. ¡Eso es Romero! Mi amor, ¿por qué te enfadas? Bien sabes de mis gustos, soy adicto a las charreadas. Puesto de gala, traje ajustador, con pistola bien pajada en mi cinturón quiteado. Soy un buen ético, no es lo que dice, el que es charro es muy macho, la verdad son puros chismes. Te soy sincero, es mi pasión, cabalgándome la paz. Buenas tardes o buenos días, lo que sea pues, pero un saludo aquí para toda mi gente de Candelaria, que andamos en la cabalgata al 100, viejo, ni más allá creo. Soy charro, sí, importa que no te guste, así es mi estilo, espero que no te asuste. Me gusta andar en mi caballo bien monedado, con escuelas y sombrero, pa' que vean que soy buen gallo. Soy charro, sí, 100% tequilero, banda y mariachi me acompañan mis desvelos. Mis chaparreras las ensucio cuando quiera, porque un verdadero hombre es un charro de aveberas. Así que no me pongas a pensar, entre besos y caballos, prefiero galopar. Y que no se acabe esa raza de a caballo. ¡Opa, que es un romero! Sí, buenas tardes, soy Genaro Córdoba, estamos aquí arrancando de la cabalgata de Candelaria 2017. Un saludo a toda la gente que nos visita. Este, y muchas gracias por la invitación, aquí estamos, un saludo. Soy sincero, es mi pasión, cabalgando me la paso, soy charro de corazón, de corazón. Sí, muy buenas tardes a todos los amigos cabalgantes de todos los municipios de Candelaria, de Escárcega, Palizada, Ciudad del Carmen, de la ciudad de Campeche, Champotón, que nos visitan. Y muchas gracias a los organizadores por invitarnos. 100% de Quilero, banda y mariachi me acompañan mis desvelos, mis chaparreras las ensucio cuando quiera, porque un verdadero hombre es un charro de aveberas. Un saludo a toda la región de Candelaria, Campeche, el municipio de Candelaria, de Ciudad del Carmen. Primera vez que me uno al primer año de Cabalgata, de Cuelgante. Y le mando saludos a toda la gente que nos está viendo en las teles, redes sociales. Saludo para Toño y el grupo Bridón, ¿sabes? Candelaria, Campeche, es una de las zonas ganaderas más importantes de nuestro país. Aquí se lleva a cabo parte de los procesos primarios de producción. Debido a su clima, a su tierra, pero principalmente al valor de su gente, al esfuerzo, a la dedicación de cada uno de ellos, es que es una zona fundamental para el desarrollo agropecuario. Pues ahí lo tienen ustedes, amigos. Este es el semillero del gran triunfo que representa para Candelaria, para el estado de Campeche y para todo el país. Esos son los productores primarios que gracias a su clima, sus pastos, pero sobre todo a la dedicación y al esfuerzo, el conocimiento de cada uno de ellos, hacen posible que la ganadería siga siendo un negocio viable. Y sobre todo en estos tiempos puede resultar, amigos míos, la solución a muchos de nuestros problemas. Más o menos, ¿qué razas son las que se encuentran aquí? Mira, de aquí de todos los expositores que nos visitan de varios estados y también los de aquí del estado de Campeche, pues aquí tenemos este Brahma, Nelore, Simbra, Charolais, Indo-Brasil. Bueno, hay muchas razas allá cruzadas que tenemos aquí y que han pegado bien en el trópico de aquí del sureste. Y hablando de otro punto también importante, la sanidad, platíqueme cómo estamos en este rubro, cuál es el estatus, por qué también resulta tan atractivo y con tan buenos resultados el que un animal esté sano. Bueno, mira, aquí en el municipio tenemos un estatus sanitario A, libre de brucellia y tuberculosis. Entonces, como hay muchos centros de acopio, pues tenemos un estatus a nivel estatal, donde el ganado que sale del estado y del municipio puede exportarse a cualquier parte del mundo por el mismo estatus sanitario que tenemos. Ya tenemos, pues estamos listos, Armando. Estamos listos. A ver, platíqueme. Vamos a ampliar un poquito lo que dice mi compañero Juan Carlos. Tenemos el estatus a nivel península. Nosotros tenemos un estatus a libre que es Campeche, Yucatán y Quintana Roo. A nivel península, pues. La realidad es esa. Tenemos que tener en orden nuestros papeles, en orden nuestros animales, para estar preparados para lo que venga. En este caso, para Campeche vienen cosas muy grandes. Ya les estaremos informando. Seguimos con más en la cabalgata de Candelaria Campeche. Ánimo. ¿Qué tal amigos? Estamos aquí con nuestros compañeros. Compañeros de Bridón, en la Expo Ganadera 2017 de Candelaria Campeche. Y venimos nosotros con productos de la marca Joe, desde León, Guanajuato, que tenemos la manufacturera. Es fabricado a mano, directamente desde León, Guanajuato. Botas Joe los viene a visitar y agradece por la invitación para estar con ustedes. Pura bota de primera calidad, toda totalmente hecha a mano. Estamos aquí en Candelaria Campeche, en la Expo Ganadera 2017, saludándolos. Un abrazo a nuestros amigos de Bridón, Banda Max. Amigos, si nos pueden encontrar en nuestra página de botasjoe.com.mx, Facebook, Twitter, con Botas Joe. Y recuerden, porque todos somos Joe. Este es el espacio de los cabaleantes. A continuación, sus propias palabras, impresiones y comentarios. Y aquí les presento a mis amigos, a mi compa Chuy, aquí desde el lagarto. Monté la cámara, viejo, los aguitos, viejo. Aquí a mis compitas, aquí andamos, venimos a divertirnos aquí. Y aquí igual mi compita, aquí el hijo del Cheris, ¿no? Ahí andamos bien alegres, bien contentos. Bien chido aquí, aquí el primo Randy, aquí mi primo, el hijo del Chino Soto. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en las cabalgatas y saludos. Mi nombre es Juanita Alejandra Comacho Barbáez. Soy la primera dama de 2017 y vengo acompañando a la reina, la flor más bella. Buenas tardes, venimos aquí acompañando a la cabalgata de Candelaria, aquí con los amigos. Saludos para toda mi familia elegida hoy en la Osa Zaragoza, mi esposa, mis hijos. Saludos a un abridón que nos acompaña aquí en esta cabalgata de Candelaria 2017. Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos las consentidas de Candelaria Campeche. Mi nombre es Rosalía Miles Santiago Piveros y la verdad estamos muy contentas cada año. Nosotros aquí estamos presentándonos, acompañándonos a la Virgen. Hola, mi nombre es Katherine. Saludos desde Candelaria Campeche, la cabalgata 2017. Somos las consentidas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sibel. Mi nombre es Diana Zarate. Quiero mandarle saludos a toda la gente bonita de aquí de Candelaria. Buenas tardes, mi nombre es Litsi. Estoy muy contenta de pertenecer al equipo de Escaramuza, las consentidas de Candelaria. Los invito a consumir los productos bridón, los sombreros West Point, que son los mejores sombreros del mundo, que ahora se exportan a Estados Unidos, Guatemala y todo centro de Sudamérica. Aquí cabalgando de Benito Juárez a Candelaria. Una cabalgata tranquila, todo bien, ningún accidente ni nada. La verdad, agradecemos a todos los automovilistas también que están transitando por esta carretera por darnos la oportunidad de caminar de aquí, de Benito, rumbo a Candelaria. Antes que nada, agradecerle a todos los visitantes que vienen de otros estados a nuestra cabalgata, que vienen practicando la unidad, porque hoy en día es tradicional en esta feria de la cabalgata de Candelaria. Vamos a mitad de camino, señores, con mucha alegría, con muchas ganas. Sí, yo creo que se ha juntado alrededor de los 500 caballos más o menos el día de hoy, lo cual, bueno, pues viene a refrendar el éxito que esto representa. Además, bueno, de miles de personas reunidas que se unen para disfrutar de este desfile ecuestre, compañitos. Mi estimado Víctor, ¿cómo te la estás pasando, hermano? De entrada, felicitarte. Qué bonito sombrero, Chihuahua. Como que alguien me lo dio hace un tiempo y todavía lo conservamos. Pues muchas gracias al programa Bridón, al DECO, porque hace años se empezó un proyecto que hoy ha surtido con mucho efecto en todos los municipios de Campeche y sus estados alrededores. Yo te agradezco mucho la atención de siempre y tener el valor de venir a Candelaria siempre. ¿Cómo nos tratan por acá? A toda la p***. ¿Qué ch***? ¿Cuántos vienen? ¿Qué? ¿Qué pues? ¿Cómo están? Fue que no encontraba. ¿Cómo no? ¿Cómo nos trata? Bien, bien. ¿Candelaria, Campeche? Bien, nos trata muy bien. ¿Y cuántos se jalaron de Veracruz o tienen el rancho acá? Ahí tenemos un ranchito aquí. ¿Sí? Sí. Venimos cada dos meses más o menos. ¿Habamos la vuelta por acá? Pues ahí está desde Veracruz, señores. Bien, aquí andan también. ¿Cómo la llevas? Al cien, al cien. Qué bueno. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rosaya Miles Santiago Viveros. Pertenezco al grupo de las consentidas de Candelaria Campeche. Como cada año, nosotros acompañando aquí a la Virgen en honor a la Virgen de la Candelaria. Quedan cordialmente todos invitados. Un saludo, chamacas. Saludos a la familia que nos están viendo. Estoy con mi amigo Pancho Ferrer, que por cierto estamos emprendiendo un negocio muy interesante de agua purificada de manantial llamada El Santo Vicente Ferrer. Pero bueno, se oye bonito el Santo Ferrer, Pancho. Mejor, sí. Oye, una vez más me hace el favor de prestar uno de tus caballos. Platícame de este que vengo montando. Este caballo es un caballito muy noble, muy mansito. Y es un caballo muy bueno. O sea, muy misionero, ¿eh? Es un caballo que la gente se le puede acercar, puede estar cerquita de niños y todo el rollo. Si se le monta un niño y se cae, el caballo se queda de esperarlo, ¿me entiendes? Se para de esperarlo, no es capaz de darle una patada, no es capaz de hacerle una maldad. Un caballo que quiera a la gente, que quiera a los niños. Y un caballo, Pancho, que yo te he visto, cuando los quieres ver bailar, bailan. Cuando los quieres poner a trabajar, trabajan. Y los caballos sí tienen que ser, uno los consiente de más. En poca palabra, todo terreno. Todo terreno, así es. Todo terreno, todo terreno. Señores, llegó el momento de vernos como hermanos, como iguales. Darnos esa oportunidad de creer que somos capaces de dejar de lado la codicia para dejar trabajar a los que quieren trabajar, para dejar vivir a los que quieren vivir y entregar el alma a los que quieren engrandecer a nuestra patria. Ánimo, compayitos. Que viva a Bridón y que viva la gente a caballo. Quiero mandar un fuerte saludo también, amigos míos, a toda la comunidad menonita residida en el estado de Campeche, muy en particular en tierras de Candelaria. Esta gente fabulosa, trabajadora, dedicada, que a través de este tipo de actividades se integra también de una manera u otra. Y con mucho cariño y menciono al pueblo de Guatemala, un país vecino en donde encontramos muchos guatemaltecos, chava, que vienen a hacer comercio con ustedes y que también vienen a disfrutar de estas fiestas. Toño, la verdad que en Candelaria tenemos dos o tres campos menonitas que están trabajando y de verdad que esta gente trabaja en conjunto con los candelarenses y en conjunto con los campechanos. También la gente que viene de Guatemala, la verdad que es gente que viene a dar el apoyo también de trabajo y todo al estado de Campeche, que colinda con nosotros y vienen en Son de Paz buscando trabajo también. Y están con nosotros acá también. Armando Montero, tus impresiones. Sí, mira Toño, yo creo que, si más recuerda, hace seis años nosotros iniciamos la primera cabalgata en el estado de Campeche. Hace nueve años, exactamente. Es la sexta cabalgata, pero hemos estado unidos en todas las cabalgatas y en el estado de Campeche hemos ido a todas las cabalgatas. Y hoy se refleja, nos devuelven la visita, cerca de 400, 500 guinetes que vienen ahorita. Vamos a un corte y regresamos. Jaime Ayala, todo para la cría y pelea de gallos de combate. Gallos, gallinas, tríos para cría, tipis, jaulas, navajas, comederos, bebederos, etc. Atención personalizada de Jaime y Jimmy Ayala. A sus órdenes en Celaya, Guanajuato. Teléfono 461-123-6436. Visítenos en Facebook. Continuamos con Bridón. Nacido en Guatemala, desemboca en la Laguna de Términos. El río Candelaria, amigos, es una joya de la naturaleza mexicana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Zapata. Desde Salto Grande, Candelaria, Campeche. Estamos en una reserva ecológica de más de 1,500 hectáreas, cascadas, vida, naturaleza. Bienvenidos a Candelaria, Campeche. Mi nombre es Susana. Hola, mi nombre es Patricia. Saludos a Bidón desde Candelaria. Bueno, quiero pedirle que mi amigo Jaime nos dé sus impresiones. Mi estimadísimo Jaime Muñoz, ¿qué te ha parecido? Platícame de esta cabalgadura que traes un mulonón precioso además. Bueno, como ya se dijo, es algo que se ha venido dando hace varios años. Empezó con Salvador Farías y seguimos trabajando con él. Es una tradición que se ha hecho familiar y se le agradece a toda la gente bonita que viene de diferentes estados, diferentes municipios, porque sin ella no sería igual. Mi amor, ¿por qué te enfadas? Tú bien sabes de mis gustos, soy adicto a las charreadas. Esto regala un traque ajustado, con pistola bien fajada en mi cinturón quiteado. Antonio Domingo Lara del Rivero, presidente de la Reacción Ganadera de Palizada y presidente de la Reacción de Charro del mismo lugar. Estamos muy contentos, aquí año con año venimos con Toño Aldeco para disfrutar de esta cabalgata. Ya vamos por la sexta cabalgata. Yo inicié aquí con Don Chava y seguimos en pie de lucha. Y Toño Aldeco con nosotros como siempre. Con las que hemos venido siempre a este pueblo de Candelaria. Papayitos, no alcanzo a ver exactamente como cuántos caballos son, pero sí juntamos algunos cientos, como ven ustedes, para adelante unos 500 metros. Unos 500 y 600 caballos. De aquel lado y para atrás ya venimos casi en la cola, pero caramba, son unos yestoronones estupendos. Además la feria siempre nutrida de grandes artistas, hospedaje para todos, oferta hotelera, oferta turística, hospitalidad. La pachanga en grande. Y aquí viene nada más un estupendo frizón. ¿Cómo está portando el caballo? Muy bien, Toño, este caballo es muy noble. La verdad es que comporta muy bien las cabalgatas y trabaja muy bien. Es un caballo bailador de alta escuela. Y ahorita muy bien, tranquilo el caballo. Muy bien, muy bien. Estamos participando en otra cabalgata del municipio de Candelaria, uno de los municipios más bonitos de todo el mundo. Y quiero invitar a la gente para que nos acompañe y que conozca esta gran feria y que conozca a la gran gente que todos somos. Somos gente muy amable, gente cálida. Y nos sentimos muy a gusto de tener visitantes. Pues ahí lo tienen ustedes. Un año más, un año más aquí reunidos disfrutando de esta cabalgata en Candelaria. Ánimo, compañito. Yo agradecer y reconocer a todos los amigos. Veo mucho caballo creollo, lo cual me llena de orgullo, me llena de un gran placer. Este caballo siempre. ¿Qué pasó, compañito? Caballos. Caballos muy trabajadores también. Aquí en Campeche, el caballo ha vuelto a las labores de campo, como en gran parte de la República Mexicana. Y esto se debe a la cabalgata. Lo digo una vez más, con todo respeto y con gran humildad, la cabalgata se ha convertido en el semillero de grandes hombres. Chavalillos como este, que los hemos visto desde pequeños, que venían con sus papás o con sus tíos montados, y que ahora ya vienen montando solos. Y algunos otros que a su edad, cuando los conocimos, ocho años después, ya tienen familia, ya tienen a sus propios hijos y siguen viniendo las cabalgatas. Señores, estamos escribiendo la historia. No me pongas a pensar entre besos y caballos, prefiero galopar. ¡Suscríbete al canal! 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 La música, la alegría, la belleza, la cultura, señores, también presente en este gran evento, en esta gran feria de Candelaria. Mi estimado Abraham, un año más saludándote, muy contento de poder estar aquí contigo y con todos estos amigos que nuevamente hacen presencia a través de la cultura, a través de la música. Bueno, como todos los años, la Feria de Candelaria es una feria muy nutrida, una feria en donde hay actividades religiosas, ganaderas, como bien lo has dicho. Esta noche tenemos la presencia de una delegación importante que conserva tradiciones en cuanto a gastronomía, en cuanto a artesanía y también un legado cultural en cuanto a danza. Y hay mucha gente que nos visita y estamos muy agradecidos por las familias que vienen a visitarnos, por las familias que a través de este medio nos ven a nivel nacional y también a las familias que nos ven en Estados Unidos, porque es un medio de comunicación que se aprecia en otros países, porque juntos hacemos un gran país. Te agradezco mucho, mi estimadísimo Abraham, pero mi sincero agradecimiento a Mende, a todos los profesores, a toda la gente involucrada en la formación de estos jóvenes, por supuesto a los padres de familia que confían en ellos y que les confieren por momentos la potestad para que puedan viajar y para que puedan ir a las clases y para que puedan desarrollarse en este aspecto, por supuesto también a los maestros. Muchas gracias, señores. Dios los bendiga, que sigan los éxitos. Abraham menciona también una parte muy atractiva de esta feria y es la artesanía. Vamos a verla. Vamos entrando a la zona de los dulces, de la artesanía, vean ustedes nada más los deliciosos panes, los dulces tradicionales, ahí están, compayito. Y cada vez vemos más nutrido esto, Abraham. Cada vez toma más carácter, nos encontramos con la gran noticia de que el museo va a tener ya sus vitrinas para las piezas y por supuesto va a seguir engrandeciendo. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Buenas noches. La seguridad aquí es fabulosa. En todas partes vemos gente muy bien dispuesta a apoyar, a guiar y a auxiliar a la gente. Oye, ¿tienes como invitado especial el día de hoy a Oaxaca? Hay varios estados, son siete estados los que están participando, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo. Oaxaca es uno de los estados que nos acompaña año con año y esa es parte de la presentación que traen. Oaxaca es nuestro invitado especial, así como también tenemos a una delegación de Cuba que nos está acompañando y que también es digno de reconocer la participación en esta feria artesana. Rápido, rápido, antes yo quiero hacer una mención especial. Por favor, si me equivoco, ¿vienen de Bécal? Miren, señores, uno de los grandes orgullos del país. Poco sabemos, poco sabemos que por supuesto de los mejores sombreros del mundo se hace en San Francisco del Rincón, tal es el caso de West Point. Pero hay otro tipo de sombrero, señores, que yo los invito, sobre todo a todos aquellos que gustan de algunos deportes como el golf o reuniones muy elegantes o asistencias muy importantes, habrán. El sombrero de Bécal Campeche es uno de los mejores sombreros del mundo entero. Se fabrica todavía de forma artesanal en cuevas de tres metros de profundidad a una temperatura específica con palma de hippie. Y esto, señores, tiene un valor incalculable. Ustedes todavía en esta zona del país pueden encontrarlos a precios muy accesibles. Abraham, platica de qué más hemos encontrado. Te vamos a la delegación de Cuba, mira. Ellos son la delegación de Cuba, también año con año vienen a participar. A nosotros nos da mucho gusto porque exponen también la cultura. A nosotros los campechanos nos hermana el país de Cuba. Hay mucha relación cultural, hay mucha relación económica, hay relación educativa. Y a nosotros en lo particular nos da mucho gusto que venga la delegación a exponer sus artesanías, a exponer su riqueza. Dios los bendiga, señores. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo no, señora? No, hombre, con mucho gusto, señora. Bueno, ahí tienen ustedes otra parte de textiles, supongo yo, de Chiapas. También de Chiapas, de Oaxaca, de tantos otros lugares que pueden ustedes encontrar reunidos aquí. Así es. Bueno, la Feria de Candelaria, pues cumplimos este año 61 años de tradición, de cultura, de color, de gastronomía. Y como bien dices, ese espacio ha resultado en muchas ocasiones un poco pequeño. Pues ahí lo tienen ustedes. ¿Qué esperan? Vengan a Candelaria Campeche. Hola, mi nombre es Jennifer y vamos a ver cómo se la pasó Toño Aldeco en esta cabalgata. ¡Hola! ¡Mucho gusto! Mi nombre es Jennifer. ¡Hola, Jennifer! ¿Cómo estás? Muy contento, muy feliz. ¿Y qué tal? ¿Cómo se la pasaste? ¿Cómo se la pasó a usted en esta cabalgata? Muy contento, una cabalgata muy buena, una cabalgata muy bonita, llena de música, de alegría y sobre todo de gente muy linda que viene a divertirse mucho. ¡Ah, qué bueno! ¿Cómo lo recibieron? Mira, venir a Campeche es venir entre amigos, venir entre familia. Entonces, nos reciben siempre con mucha familiaridad, convivimos, nos reímos y disfrutamos. Ahora ya venimos un momentito a platicar un poco, a echarnos una cervecita y a comer algo, porque ha sido larga la jornada. Te agradezco mucho, Jennifer. ¡Muchas gracias! Bueno, los invitamos a que vengan a conocer Candelaria Campeche, que es un lugar maravilloso. No se van a arrepentir. Hola, soy Laura. Saludos desde Candelaria. Le damos la bienvenida a Toño Aldeco. Bienvenidos a la feria Candelaria 2017. Saludos a Abridón. Bienvenidos. Les digo que aquí vino a comer Toño Aldeco, comió unas carnitas asadas y quedó muy contento. Saludos. Y así, amigos, llegamos hasta la iglesia de la Candelaria, en donde venimos a dejar como ofrenda nuestro sudor, nuestra alegría, nuestra capacidad de amistad y de hospitalidad como pueblo mexicano y como, por supuesto, candelarenses. Mi estimadísimo Salvador, un éxito más, un momento más de felicidad, una apuesta más por la gente de campo, por darles esta alegría y abrirles la posibilidad de ser protagonistas dentro de su misma feria. Toño, la verdad que esto es lo que esperan los ganaderos y agricultores del municipio de Candelaria y de todas las regiones alrededores de los otros municipios también. Esperamos las fiestas de los municipios para participar. Hoy, la sexta cabalgata ya la... Y ahora sí ya estamos cercanos. La verificamos bien, que es la sexta cabalgata en el municipio de Candelaria y la verdad que todos los candelarenses, todos los campechanos, todos los que colindan con el Estado de Campeche, esperamos estas fiestas. Ya esperan estas fechas para venir a participar con nosotros. Y pues, no se queda atrás que te invitemos nosotros también para que vengas con nosotros aquí. Te invitamos también porque somos amigos, ya tenemos muchos años de conocernos y de verdad, yo una felicitación para todos los cabalgantes que están con nosotros esta tarde aquí en la iglesia y vamos a seguir haciéndolo, lo que tenemos que hacer como servidores públicos, como ganaderos, como agricultores, como amigos, amigos de todo Candelaria. Mi estimadísimo Armando Moreno, Armando, tenemos la oportunidad de revertir la historia y de recrear la historia de Candelaria, de Campeche y de México. Juntos lo vamos a hacer, Armando. Sí, mira, Toño, yo creo que lo más importante es la armonía. Ahorita, en este momento, te puedo decir que este evento se pagó parte del municipio y parte de todos los ganaderos, o sea, para sacar adelante. Y hay una gran responsabilidad, tanto el presidente municipal como el presidente de la ganadera, de que no haya accidentes. Ya salimos ayer de una inauguración que es preocupante, que quiere que salga bien. Salió bien, gracias a Dios. Hoy salimos de un evento muy importante, donde no hubo lesionados, no hubo accidentes. Entonces, todo es gracias a un poder superior, un Dios. Señores, la feria sigue creciendo, el entusiasmo no decrece. La oportunidad de reunirnos como organizaciones, como programa, comunicación y publicidad es la fórmula perfecta para lograr el éxito que hoy vemos. ¡Que viva México! Nos vemos a la próxima y te invito, móntate un bridón, cabalga y sonríe. ¡Ánimo! Mi amor, ¿por qué te enfadas? Tú bien sabes de mis gustos, soy adicto a las charreadas. Esto de gala, traje ajustado, con pistola bien pajada, en mi cinturón quiteado. Soy un pueretico.